Continuamos aquí en SNSUR Noticias, como decíamos antes de la pausa comercial, estamos con Don Randy Trejos, director regional del organismo de investigación judicial de nuestra zona. Don Randy, qué gusto tenerlo aquí en el set de SNSUR Noticias para hablar de temas de seguridad hoy enfocados en fraudes y estafas que lamentablemente siguen dándose aquí en el cantón de Pérez Celedón y muchas personas siguen cayendo. Don Randy, hablemos un poquito de este tema y cómo se ha movido este tópico de fraudes y estafas en estos primeros cinco meses de 2019. Sí, más bien, bueno, un gusto agradecerles el espacio realmente y la invitación. En este momento, pues yo creo que es un tema de preocupación. Ya las entidades financieras a nivel nacional están haciendo bastante énfasis y publicando advertencias y principalmente recomendaciones a los clientes porque tenemos un incremento bastante considerable a nivel nacional. Y el cantón de Pérez Celedón y los cantones vecinos, pues no están exentos de esta situación. Nos preocupa porque el año 2017 terminamos con una cifra casi de 48 casos y ya para el 2018, en lo que es fraudes informáticos de tipo bancario, pues alcanzamos una cifra considerable de 169 casos, que es ya preocupante para nosotros. Y en lo que va del año 2019, pues tenemos una cifra aproximada al corte de mayo de casi 62 casos. Entonces sí es un tema preocupante para nosotros porque las cifras con las cuales se están defraudando o están haciendo los fraudes, pues algunas son bastante elevadas. Don Randy, una de esas modalidades es el fraude cuando lo llaman y le dicen que se ganó un premio, aunque muchas personas ni siquiera han participado en un concurso y caen de esa forma. ¿Esa es una de las más frecuentes o el tema bancario es más frecuente dentro de las estafas y fraudes que se dan? Bueno, las que tenemos a nivel nacional y principalmente en este cantón, Pérez Celedón, pues es una de las que más constantemente denuncian. La llamada telefónica del famoso premio, tenemos que tener mucho cuidado, estamos en la actualidad ya casi nadie regala nada y seguimos cayendo en este tipo de situación donde definitivamente les piden que vayan y depositen un monto de dinero en alguna cuenta bancaria para que le puedan hacer llegar el premio que probablemente o que simuladamente se ganó, ¿verdad? Don Randy, la pregunta que se hace la gente, ¿de dónde salen estas llamadas y por qué, si ahora todo se puede rastrear prácticamente, por qué cuesta tanto dar con los responsables? Sí, bueno, ahora tenemos una modalidad en compras de chip telefónicos que lamentablemente son poco rastreables, principalmente del prepago, ¿verdad? Hay diferentes compañías telefónicas que suministran chip a muy bajo costo y se encuentran en todo tipo de establecimiento y por medio de eso, pues lamentablemente, se nos complica el rastreo de estas llamadas. Don Randy, el tema de la factura electrónica es un tema que también abrió la puerta para este tipo de situaciones, ¿verdad? Esa es otra modalidad, muy frecuente actualmente. El tema de la factura digital de Hacienda, pues lamentablemente nos tiene también en una alta incidencia de denuncias con respecto a este tipo de fraude. Y yo les pido y les recomiendo a la población que tengamos mucho cuidado, casi todos se están realizando por medio de llamadas telefónicas. Los fraudes son... hay personas que han durado el teléfono dialogando con una persona de estas por casi una hora. Expliquemos un poquito qué es el reemplazo de códigos bancarios y también la alerta de seguridad bancaria para que la gente tenga claro y obviamente evite caer en una situación de este tipo. El reemplazo de códigos bancarios, esto va dirigido exclusivamente a que llaman telefónicamente y te hacen la advertencia de que el banco está actualizando datos. Entonces se le piden información muy personalizada a la víctima o a la persona que están recibiendo la llamada y lamentablemente todos sus datos van a parar a la información que ellos necesitan para poder realizar el fraude. Dentro de estos están las claves, están los códigos, números de cuenta, algunos dan direcciones, dan cuentas hasta de familiares, que lamentablemente estos se aprovechan y no sólo tratan de hacer el fraude con la víctima que están en ese momento en línea, sino con otras personas allegadas a ellos. Y don Randy, ¿la alerta de seguridad bancaria? ¿De qué se trata eso más bien? Sí, la alerta de seguridad bancaria, lo que tratan de simular en este caso es que le están haciendo una transacción a la persona que llaman, ¿verdad? O a la persona que están tratando de timar, que le están haciendo una transacción bancaria y que necesitan congelar sus cuentas, que necesitan claves, códigos y todo. Igual, al temor de que nos transfieran dinero de las cuentas a un tercero, pues las personas igualmente empiezan a suministrar claves, códigos, el famoso token, ¿verdad? Que es muy importante. Y lamentablemente, pues ahí es donde se produce el fraude, porque la información la captan inmediatamente y en términos de minutos, las transacciones están realizadas a cuentas de terceros. Cuando una persona cae en una situación de estas, en una estafa, en un fraude, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, es muy importante, primero que nada, que se comuniquen inmediatamente, o sea, que si sienten que fueron estafados o realmente tuvieron algún fraude bancario, pues que llamen inmediatamente al banco para que procedan a congelar las cuentas y procedan también a ver si pueden establecer la transferencia del dinero, la traza del dinero, la transacción del dinero, donde se está realizando. El banco también, pues ellos, el banco, la entidad financiera, pues tiene que emitirles también el documento, que es muy importante para nosotros, donde se quedan, donde se documentan los registros de las transferencias para nosotros poder empezar a darle seguimiento a las personas sospechosas que quedan documentadas. El número habilitado para denunciar, 808,645, que es el del OIJ, y no sé si la delegación de acá o la oficina de acá tiene algún número directo. Sí, el 2785-0378, ese es el número directo. Es importante que las personas que se vean afectadas nos estén contactando, nos estén llamando, estamos dándole seguimiento y principalmente recomendando y haciendo la advertencia, como lo están haciendo las entidades financieras, que por favor, cuando reciban una llamada telefónica, no hagan caso o hagan caso omiso a lo que estas personas les solicitan, que por favor no les den los datos personales. Estas estafas están a flor de piel, como llamamos popularmente, todos los días, y lamentablemente las víctimas no son personas de una sola clase, son de todos los tipos de clases sociales. Tenemos personas profesionales, tenemos personas campesinas, tenemos personas de zonas alejadas del centro. Torrani, qué importante su visita, muchísimas gracias. Con mucho gusto. TV Sur, Canal 14, siempre es su casa. Y ojalá que las personas escuchen bien esta entrevista, escuchen los consejos y que esa lista venga a menos, por lo menos en esta segunda parte del año. Ok, que así sea. Perfecto. Torrani Trejos, director regional del Organismo de Investigación Judicial, conversó con nosotros aquí en SNSUR Noticias de Canal 14. Continuamos con más de esta edición.